Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien y me alegro que hayas entrado a este vídeo porque me imagino que si has hecho clic en él es porque hayas hecho una retransmisión en vivo, es decir, un directo en tu canal o bien que hayas subido un vídeo en el cual te hayas arrepentido de algo que hayas dicho o que no quieres que aparezca una parte de ese vídeo. Entonces, obviamente tampoco querrás eliminar ese vídeo o bien ponerlo en privado para después volver a subirlo. Entonces, si acuerdas la situación en la que estés, te aseguro que has entrado al vídeo adecuado porque te voy a enseñar cómo editar un vídeo que ya está subido a YouTube desde el propio editor de YouTube. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Vale, voy a partir este tutorial directamente desde la página inicial del canal. En tu caso también te pondrías desde esta pantalla y para acceder al editor de YouTube vamos aquí a gestionar vídeos y nos aparecerá aquí en el contenido todos los vídeos que hayamos subido. Ahora, bien, voy a hacer este tutorial con algunos totos ejemplos que, bueno, lo puedo hacer con cualquier vídeo pero voy a hacerlo con este ejemplo. Entonces voy a darle al icono del lápiz para que me lleve justamente a esta pantalla donde puedo editar otras cosas pero aparte aquí al lado tenemos el editor de YouTube. Así que le pinchamos en él y bueno, le voy a explicar un poco más o menos cómo es esta interfaz que como bien ves se parece muchísimo a cualquier interfaz de cualquier editor de vídeo. Entonces, como ves, aquí tiene su línea de tiempo en donde tiene el canal del vídeo, el canal del audio y aquí hay dos canales más porque podemos aplicar un desenfoque justamente en zonas donde nosotros queramos. Es decir, un enfoque en una cara o un enfoque personalizado. El de la cara ya se pondría directamente en la cara y el personalizado pues lo pondríamos justamente donde quisiéramos. Y aquí después también tenemos la opción de poner pantallas finales en el caso de que cuando subiste el vídeo no lo aplicaste. Es decir, las pantallas finales es cuando pones el botón de suscribirse, otro vídeo recomendado y en este momento podrías hacerlo también. Seguimos aquí con el tema de la línea de tiempo y aquí tenemos para hacer zoom en la línea de tiempo para obtener más detalle a la hora de hacer cortes o lo que queramos. Después de esto también seguimos y vamos aquí a pasar al motor, al motor no, al monitor de previsualización en donde tenemos los botones básicos para reproducir el vídeo, para darle 10 segundos para atrás o 10 segundos para adelante, ajustar el volumen y bien también ajustar la velocidad del vídeo. Ahora mismo está en normal. Pero también si queremos ver a pantalla completa para ver cómo va quedando el resultado del vídeo podemos darle a la tecla F y se pondría en pantalla grande. Casi que podría tener los mismos controles que cuando estás reproduciendo un vídeo porque en este botón de reproducir también lo puedes hacer con la tecla del espacio para darle al play o para darle al stop. Y lo mismo que te he dicho con el tema de maximizar el monitor de previsualización dándole a la F. Es decir, a la F para ponerlo y a la F para quitarlo, aunque te ponga ahí también que puedes darle a la tecla de escape. Y bueno, seguimos con la interfaz y aquí tenemos estos dos botones que son para rehacer o deshacer un cambio que hayamos hecho. En el tema de deshacer pues está el típico control, el típico atajo que diga que sería el de control Z y el de rehacer sería control Y. Luego, siguiendo por aquí, también tenemos el tema de descartar cambios o de guardar. Es decir, si hemos editado el vídeo y no queremos aplicar ningún cambio de la edición que hayamos hecho le daríamos a descartar cambios y se desharían todos los cambios. Es decir, sería muchísimo más rápido que ir dándole a deshacer, deshacer, deshacer... Si quieres partir desde el primer punto de partida, cuando el vídeo está totalmente sin editar. Le daríamos aquí a descartar cambios o bien dándole a guardar si es que queremos mantener la edición que acabamos de hacer. Y luego aquí abajo tenemos las combinaciones de teclas para que puedas editar un poco más rápido. Antes te he dicho tres atajos que sería la F para hacer el monitor más grande, control Z para deshacer y control Y para rehacer. Pero si le damos aquí podemos ver un montón más. Y esto ya sería cuestión de que las veas para ver cuál te conviene a aprenderte para que vayas muchísimo más rápido editando. Entonces, voy a cerrar por aquí y seguimos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ya comenzar con el tema de los cortes. En este caso voy a ser muy específica porque voy a hacer dos tipos de cortes. La primera forma a la que me refiero es hacer un corte, ya sea al inicio o al final, porque de por medio va a ser la siguiente explicación que voy a dar. Entonces, para hacer un corte, justamente si aquí al principio no estás diciendo muchas cosas o justamente al final cuando ya estás apagando la cámara y tal, que bueno, pues eso a lo mejor sí quieres que aparezca, pero si no quieres, pues haríamos este tipo de corte. Entonces, para ponernos en el modo cortar, es decir, como si fuera la herramienta de cortar en otros editores, le daremos aquí a este botón de recortar y automáticamente ves que aquí se han puesto como unos bordes de color azul, aquí a los lados. A los lados, como te he dicho, porque queremos cortar o el principio o el final. Luego para el medio veremos otra forma. Entonces, si quiero cortar este principio porque no me gusta y quiero empezar a partir de aquí, esto que estoy moviendo pues es el cabezal de la línea de tiempo. Así que para recortar justamente en la parte en la que tú quieres, un truco sería poner esta cabezal como guía haciendo clic aquí. Entonces, como ves, se ha quedado aquí fijo el cabezal y te podría servir como guía para justamente ahora pinchar en esta línea azul, cogerla y desplazarla hacia la derecha por si quieres eliminar este trozo que a lo mejor no te interesa. Así que lo pondrías hasta aquí como guía. Y esto ahora mismo ya como que habría desaparecido en cierta forma porque si le damos al play, no va a aparecer esta parte. Si yo pongo aquí el cabezal, por aquí, y le doy al play, automáticamente va a saltar aquí sobre esta línea azul. Hola, ¿qué tal? Ha saltado sobre esta línea azul y por tanto esta parte ya se ha quitado completamente. Ya tu vídeo comenzaría justamente a partir de esta línea azul. Y lo mismo para el final. Lo que pasa es que como este vídeo es demasiado corto, pues eso. Y bueno, imagínate que quiero recortar el vídeo a partir de aquí, en ese caso, en el final. Así que otra vez cojo esta línea azul y la arrastro hacia la izquierda. Y automáticamente ya se ha quitado este trozo. Este trozo ya no existe, aunque lo veamos un poco oscuro, pero ese trozo ya no existiría en tu vídeo. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de cómo recortar, cómo cortar trozos que hay de por medio. Porque la forma en la que te he explicado ahora mismo, pues no se podría hacer solamente, serían para los extremos. Para el principio y para el final. Ahora bien, si por ejemplo yo quisiera quitar este trozo, que está aquí en silencio, que no hay onda de audio, lo que tendría que hacer es poner aquí el cabezal, lo pongo aquí, lo pongo aquí, pero haciendo clic en él para que se quede ahí fijo. Y una vez lo he puesto ahí, le voy a dar aquí a este botón de dividir. Y una vez le he dado a este botón de dividir, se ha creado una línea azul. Ahora bien, seguimos. Entonces coloco otra vez el cabezal aquí y hago clic aquí. Y esta vez le he hecho clic, pero no para crear otra línea azul dándole aquí a dividir. No, sino para arrastrar esta zona para que también se oscurezca, es decir, lo que simbolizaría que estaría quitado del vídeo, como ha pasado en los extremos. Así que cogería esta línea azul y la arrastraría hacia la guía que he hecho. Que no hace falta que hagas guías, pero igualmente si quieres hacerla, pues muchísimo mejor. Y ya tenemos este trozo que automáticamente ya está cortado y si yo reproduzco aquí el vídeo, a partir de aquí, se saltaría hasta este trozo. Voy a reproducirlo. Lo exclusivo, exclusivo, pongo la palabra. Hola, ¿qué? Y como es, también se ha hecho esta parte como oscura, indicando que ha desaparecido de este vídeo, como los extremos que hemos hecho antes, que también han desaparecido. Si te das cuenta, aquí tenemos un icono con una cruz para deshacer esta división, es decir, para deshacer este cambio que acabamos de hacer, este corte. Entonces, lo que haríamos sería quitarlo y aquí no ha pasado nada. Pero si queremos deshacer esto que acabamos de hacer, pues bien, le damos a deshacer o a control Z. Ah, y una cosa que se me estaba olvidando, es que estos cortes no son definitivos. Todavía puedes estar a tiempo de volver a coger cualquier zona azul, línea azul, entonces la cogerías y arrastrarías, quitarías esta zona que a lo mejor no te interesa. Y de cualquier línea azul también puedes hacer lo mismo, puedes añadir más vídeo o quitar vídeo, lo que quieras. Y ahora vamos a pasar a la parte de la música, que voy a explicar cómo aplicar música al vídeo que ya está subido a YouTube. Entonces voy a deshacer todos estos cambios para ir un poco más rápido con el tutorial, porque si le doy aquí ahora mismo, me dice que no se puede añadir pista de audio porque el vídeo se está recortando, está procesando estos cambios que acabo de hacer. Así que voy a darle a deshacer todos estos cambios a control Z y ya tengo el vídeo como originalmente era. Y ahora bien, como te he dicho, voy a añadir la música, así que para ello me voy aquí al icono de más, que está en el canal de audio y automáticamente nos aparecerá aquí una lista de reproducción, una lista, bueno, sí, una lista de música, de canciones que podemos utilizar y que son canciones de la biblioteca de YouTube. Es decir, son canciones que están libres de derechos de autor y sin retribución. Es decir, que las podemos usar libremente aunque moneticemos el vídeo y sin tener que retribuirle autoridad a nadie. Y para ello lo puedes ver aquí. Si pones el cursor, es decir, el ratón encima de aquí, pues puedes ver la licencia de esta canción, de esta canción y de todas las demás. Entonces, para escuchar una canción, simplemente con darle aquí al play, ya se estaría reproduciendo la canción. Y lo mismo para pararla. Pero aparte de ver aquí las canciones, porque podemos bajar y ver unas cuantas más, podemos ver muchísimas, también podemos ir aquí a la biblioteca de YouTube, la biblioteca de audio y se nos abre en otra ventana en donde tendremos con más detalle pues todas las canciones e incluso podemos filtrar. Es decir, podemos buscar por género, por estado de ánimo. El género, por ejemplo, ambiental, pues le daríamos a aplicar y nos pondría todas las canciones que están de este género. Y ese sería un ejemplo de cómo filtrar por género, pero también podemos hacerlo con estado de ánimo, de artista y yo creo que ya estaría. Sí, en donde te pone estas tres rayitas, pues es las opciones que puedes filtrar. Pero el inconveniente de esta ventana es que no podríamos aplicar la canción al vídeo, sino que solo nos daría la opción de descargarla y se descargaría en nuestro ordenador. Entonces, para poder aplicar canciones a nuestro vídeo, cerramos aquí. Esto te lo he abierto para que lo vieras y esto no sé por qué se ha puesto así, ya vale, ya estaría. Vale, entonces, estamos otra vez al principio y vale, aquí tenemos las canciones que aquí sí que nos da la opción de añadir, no de descargar. Si nos da la opción de añadir, es que se podrá añadir al vídeo. Así que, por ejemplo, esta canción la voy a añadir al vídeo y como ves, se ha aplicado aquí, en el canal de audio, junto con estas ondas de audio. Pero aquí, ojo, cuidado, porque esta canción va a acaparar todo el sonido del vídeo. ¿Por qué? Vamos a reproducirlo y lo verás. No se escucha nuestra voz y eso es porque la música acapara completamente el canal de audio, incluyendo nuestra voz. Ya no se va a escuchar. Así que, para ajustar este tema, para ajustar que se mezcle la voz con la canción, para que haya una mezcla y que se escuchen las dos, tanto voz como canción, nos vamos aquí a los ajustes y vamos a darle al nivel de mezcla. Ahora mismo está a tope la música. No quiere decir que esté a tope de volumen, sino que está como a tope de prioridad, para que solamente se escuche esa. Así que, para ello, vamos a ajustar este slider para que haya una mezcla entre canción y voz. Cuanto más le demos para acá, pues más prioridad le estaremos dando a la voz. Quiero decir, si le damos más hacia la izquierda, más prioridad le estaremos dando a la voz y si le damos más hacia la derecha, más prioridad le estaremos dando a la canción. Así que voy a ponerlo hasta aquí y vamos a ir viendo cómo se va escuchando. Para darle al play, le damos al espacio que se está aquí. Vale, ahora mismo ya está. Hola, ¿qué tal? Es probable que si has entrado a este vídeo... Y ahora mismo lo que se tiene que estar viendo es, pues eso, una mezcla entre la voz y la canción. Y bueno, y este paso sería ajustarlo, personalizarlo a tu manera. Y bien, antes de acabar con el tema de la música, te tengo que explicar dos cosas sobre ella. La primera, y es que si quieres quitar esta canción simplemente con darle a los tres puntos, le das a quitar a la canción y ya desaparecería. Y la siguiente cosa es que el tema de la música en el reproductor de YouTube es un poco limitante. ¿Qué quiero decir? Que solamente podrías utilizar una canción en toda esta línea de tiempo. Una sola, para toda la línea de tiempo. Por tanto, esto no es muy rentable. Es decir, como te limita de esa forma, tampoco te sale muy rentable, pero sí que te viene muy bien si, por ejemplo, en alguna parte de tu vídeo has colocado una canción que tiene derechos de autor y no te has dado cuenta. Y antes de que YouTube te penalice o te desmonetice el vídeo, pues tú harías este ajuste, colocarías la canción justamente en esa zona, en esa parte del vídeo donde has puesto esa otra canción que no quieres que aparezca y sería una buena solución en este caso. Porque de lo contrario, imagínate que tuvieras que borrar o poner en privado un vídeo solamente por una canción o por un trozo del vídeo que tiene una canción. Entonces, para ese tipo de situaciones concretas sí que me parecería bastante útil utilizar la función de aplicar música en el editor de YouTube. Y lo siguiente que vamos a ver es cómo aplicar pantallas finales en el caso de que no las hayas añadido. Entonces, simplemente le daríamos aquí al símbolo del más porque esto es lo que significa pantalla final. Entonces, le damos aquí y le damos a aplicar plantilla. Aquí tenemos un montón de plantillas. Bueno, un montón, tendríamos como seis plantillas. Entonces, cuando elijamos la que queramos, en este caso voy a poner esta, por ejemplo, un vídeo más el botón de suscribirse y automáticamente pues aquí tendríamos el vídeo que lo podemos coger y colocar donde queramos en la pantalla y aquí tendríamos el botón de suscripción. Y, por ejemplo, en el caso de el vídeo recomendado podemos pinchar en él y podemos personalizar cómo queremos que sea este vídeo, el vídeo recomendado. Puede ser el último vídeo que hayas subido tú, la mejor opción para el usuario o tú eliges un vídeo en específico que quieras que se vea al terminar este vídeo. Y una vez lo tengas claro, pues lo dejas así. Yo lo tengo adaptado aquí a la mejor opción para el usuario. Y aparte de esto, también podemos ajustar el tiempo que dure tanto el vídeo recomendado como el botón de suscripción. Si, por ejemplo, queremos que el botón de suscripción aparezca antes que el vídeo recomendado, pues el vídeo recomendado le damos a ver, voy a quitar de aquí esto y cojo de aquí y el vídeo recomendado lo pongo un poco más hacia la derecha para que aparezca unos segundos después del botón de suscripción. Entonces, voy a acercarlo un poco más y así vemos cómo aparece antes uno y después el otro. ¿Ves? Y aparece uno y después el otro. Y estos serían los 20 segundos, pero si queremos que dure menos, pues ya sabes, le puedes dar a menos y aquí también a menos. Pero lo máximo son 20. Y como antes has visto, hemos podido configurar de forma independiente los elementos del vídeo, así que también podemos quitarlos. Si, por ejemplo, yo quisiera quitar el vídeo recomendado, le daría a la papelera y solamente aparecería el botón de suscribirse. Así que esto sería otra forma. Pero me estoy... Pero acabo de leer aquí ahora mismo esto que pone en rojo que es necesario que al menos un elemento sea un vídeo o una lista de reproducción. Así que vamos a darle a deshacer y que vuelva a aparecer otra vez este vídeo recomendado. Pero ahora también acabo de leer esto que pone ahora en amarillo y es que este vídeo pues lo tengo en privado y lo he utilizado como ejemplo y es para que lo tengas en cuenta que en los vídeos privados no se mostrarán las páginas, las pantallas finales. En este caso, pues eso, el vídeo recomendado y el botón de suscripción y es normal que va a aparecer si está en privado. Entonces para eliminarlo le voy a dar... Bueno, he señalado aquí y le voy a dar a la papelera, he señalado aquí y le voy a dar a la papelera y ya no tenemos ningún elemento de pantalla final. Y bien, vamos a ir con el penúltimo paso de este tutorial y es cómo desenfocar una cara, un objeto o algo que no queramos que aparezca en este vídeo. Bueno, que no aparezca difuminado para que no se vea bien. Así que para ello me voy aquí al canal de desenfoque porque tiene un canal el desenfoque, así que le voy a dar aquí a más y tenemos la opción de desenfocar caras o desenfoque personalizado y vamos a ver los dos pero voy a empezar con el desenfocar caras y es que YouTube, el programa de edición de YouTube va a identificar todas las caras que aparezcan en este vídeo. En este caso solo aparece la mía así que solamente ha identificado mi cara. En el caso de que aparecieran más personas pues aquí aparecería pues más fotos y pinchamos sobre la foto o las fotos que queramos eliminar. Podemos seleccionarlo todo que bueno, es que solamente hay una foto pero aparecería más caras y como te he dicho indicaríamos la que queremos eliminar o a la que queremos aplicar el desenfoque mejor dicho. Entonces he hecho clic en la mía y le voy a dar a aplicar y automáticamente se ha desenfocado mi cara. Y aquí lo que dice es que este desenfoque va a aparecer desde el minuto cero hasta este minuto es decir prácticamente todo el vídeo pero también puedes rectificar y poner que aparezca de tal minuto a tal minuto. Lo escribes y aparecería ese desenfoque en ese tramo. Después para eliminar cualquier desenfoque le damos aquí a la papelera y ya se le quitaría. Ahora vamos a ver cómo desenfocar de forma personalizada. Imagina que quiero difuminar lo que pone aquí en la tele así que le voy a dar a más y le voy a dar a desenfoque personalizado. Puedo elegir que sea un rectángulo puedo elegir que sea un óvalo y también puedo elegir el comportamiento del desenfoque es decir que si es algo que se está moviendo como por ejemplo una persona pues que siga al objeto o bien que se fije en esa posición. En este caso la tele no se va a estar moviendo así que voy a darle aquí a fijar posición de desenfoque y bueno ya está elegido el rectángulo y lo coloco justamente donde quiera al igual que puedo también agrandar un poco más esta zona y colocarlo aquí y automáticamente ya no se vería absolutamente nada. Y al igual que el desenfoque en la cara también puedo elegir el minuto en el que quiero que aparezca y desaparezca. En este caso va a durar pues todo el vídeo. Y el último paso es guardar lo que acabamos de hacer guardar o descartar cambios pero si en el caso de que queremos aplicarle la edición que hemos hecho ya sea hacer un corte aplicar un difuminado aplicar música etcétera le vamos a dar aquí a guardar. Así que voy a aplicar los cambios y le voy a dar aquí a guardar. Y aquí básicamente lo que está diciendo YouTube es que la edición que acabo de aplicar a este vídeo puede tardar un tiempo en verse en el vídeo y que de entre medias tampoco podré hacer otra edición como la que acabo de hacer hasta que no se haya guardado esta que acabo de hacer. Así que una vez tenemos esto claro le podemos dar a guardar y ya automáticamente pues estaría aplicándose visto el vídeo se está procesando entonces vuelve más tarde así que le daremos atrás y ya tendremos que esperar a que el vídeo pues termine con su proceso de edición su proceso de edición no que su proceso de que se le aplique la edición que acabamos de hacer y lo pone aquí que se está procesando es que si pongo el puntero no se ve pero lo pone aquí procesando. Y hasta aquí el tutorial pero antes de que cierres este vídeo también te voy a estar dejando un regalo por aquí que te va a venir muy bien para mejorar tus vídeos en redes sociales así que te animo a que accedas ahora mismo porque no sé hasta cuánto tiempo lo voy a estar dejando disponible y ahora dicho todo esto si te ha gustado este vídeo puedes dejar tu like y tampoco olvides suscribirte para no perderte el próximo vídeo muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final y nos vemos en el siguiente adiós